Hola mis amores, ¿Cómo están? Bienvenidos a Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense. El día de hoy les voy a proponer una receta no exactamente tradicional, pero que tiene que ver con alguna cocina cotidiana que hacemos de vez en cuando y que está a base de pasta y a veces le ponemos pollo, carne de res, cerdo o simplemente salseada o como en mi caso con camarones. Entonces, aquí tengo miren qué rico. Deli, tuani, perfectuani, pasta corta. Ya en otras ocasiones les he explicado que se le llama pasta corta, precisamente las pastas pequeñas, pues por decirlo de forma popular. Y luego las largas, que sí se llaman pastas largas, el espagueti, el tallarín, los fideos largos, en fin, ¿verdad? Entonces, las pastas cortas tenemos esto, tenemos también las corbatines, tenemos las conchitas, los coditos. Nuestros codos, eran los codos de pasta. Aquí la pasamos divertida, ¿saben ustedes? Entonces, vean, yo ya estoy poniendo a hervir agüita suficiente agua. Se considera por cada 100 gramos de pasta, un litro de agua. ¿Por qué? Porque esto tiene que hervir en suficiente agua, porque la pasta tiende a engrosar un poco también y entonces alcanza otro volumen una vez que va en el proceso de cocción. Y eso para que lo tomen en cuenta. Estos son 200 gramos, tengo dos litros de agua ya calentando. Por otro lado, vamos a trabajar camarones. Recientemente les expliqué cómo limpiar el camarón, espérense que esto está bien pegadito. Ahora sí. Estos son 12 camarones, trabajando una porción de tres por persona. La pasta se considera que la porción correcta por persona es de 50 gramos. O sea, que si yo tengo 200 gramos, estaría para cuatro personas. En porción normal. En nicaragüenses se sirven, ya sabes cómo. Entonces, tengo 12 camarones que serían a tres por persona. Ya los tengo limpios. Recuerden que con un palillo, por si acaso no vieron la clase, ese día introducen aquí la puntita del palillo y van levantando lo que llamamos la tripita, ¿verdad? Porque también se hace en la parte del lomito y en la parte interior aquí. Para que nos quede bien limpio. Eso, digamos, es como el paso fundamental para la limpieza y por supuesto, jugarlos muy bien. Entonces, yo voy a aprovechar para poner los camarones aquí. Y lo que voy a hacer es saborizar. ¿Qué le vamos a poner a esto? Jugo de limón, le vamos a poner también hojitas de culantro. Y para ello, ya saben, chifonamos, es decir, enrollamos primero desde la punta de las hojas de culantro, en este caso. Las colocamos bien, enrollamos. Luego que enrollamos, cortamos. Esa es el chifonado, hasta ahí sería el chifonado. Pero como yo lo quiero picadito, entonces me auxilio del chifonado para poder luego picar con mayor facilidad la hoja de culantro. Ya está lavadita, la sequé con una toallita de cocina y ya la tengo lista, en el caso de cada hoja. Miren, esto tiene que ir con bastante culantro para que quede riquísimo. Y si bien vamos a usar ingredientes, como siempre les digo, muy cotidianos, muy al alcance del bolsillo. Claro, los camarones, pues tienen un costito ahí regular, pero depende del tamaño que vayan a utilizar. Miren, ¡ah, qué rico! Me encanta. Y le vamos a poner a eso jugo de limón avanzadita, que no se me olvide. Amanzadita, avanzadito. Ahí está más suave. Entonces. ¡Ah, miren, muchachos! Me encanta hacer eso. Y le vamos a poner un toquecito de jengibre para aromatizar, dar un sabor particular que nos quede divino, divino, divino. Bueno, ya estoy hirviendo el agua, vean. Voy a aprovechar para poner la pasta. Así que vean cómo cae esta pastita de divina, divina, divina. Miren, qué cosa más rica. Bueno, entonces voy a poner esto por aquí. Bien, ya puse limón, puse jengibre en el caso de los camarones. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Voy a aprovechar una ida y dos mandados, como decimos popularmente. Voy a poner aquí un poco de sal para los camarones. Considerando que le puse jugo de limón y eso pues evidentemente requiere otro toquecito de sal. En la pasta también ponemos sal. Miren, una ida y dos mandados. Suficiente sal. Y bueno, si usted quiere le pone un toquecito, así un chorrito de aceite. Normalmente se dice que cuando la pasta es al huevo es que le agregamos nosotros el aceite. Es decir, cuando la pasta se hace con huevo, porque hay pastas que se hacen solo con la harina y la sal, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estoy. ¿Qué le falta a esto? Además del jugo de limón, le voy a poner un toquecito de jugo de naranja. Miren qué rico. Eso le va a dar una aromatización y un toque de dulcer muy sutil y a la vez delicioso. Aquí solo faltaría el toquecito de pimienta. Y estaríamos con lo que es el marinadito de los camarones. Bueno, miren qué rico. Serio. Delicioso. Bárbaro de apellido brutal, ¿verdad? Qué riquísimo que está esto. Divino. Bien, ya que tengo eso ahí, lo voy a dejar reposando. Y nos vamos a un corte comercial. Bueno, mis amores, continuamos con Cocinando con María. Este era el programa que vos tenés que ver. Tengo aquí cuatro palitos para asar o palitos de brocheta, según usted le quiera llamar. Previamente puestos en agua para que se hidraten. Eso hace que no se quemen las puntas ni tampoco la parte de atrás de cada brochetita, de cada palito para brocheta. Entonces, voy a acomodarme aquí, como Dios manda y debe ser. Y si se fijan, tenía bien cubierto lo que son los camarones porque ya saben ustedes, las intrusas andan para arriba y para abajo. Estaba limpito el cuchillo, pero separarlo. Bueno, entonces, vengo para acá. Miren, vamos a organizarnos de modo y manera que el trabajo sea fácil. Y vamos a ir insertando, no desde la punta, sino así, a un ladito. Para que esto nos quede bien bonito, ¿vea? ¿Sí la aprecian? ¿Dónde estoy? Ahí. Wiki, wiki, waka, waka, wiki, wiki. Fácil. Y voy haciendo lo mismo por aquí hasta terminar, evidentemente. Miren qué bien. Y el marinadito es bien sencillo, es bien práctico y delicioso. Así que, si no le gusta, me lo regresa. Ah, miren qué bien. Y, claro, el culantro le da un toque mágico a esta especie brocheta, digamos, de camarón. Recuerden que vamos a poner tres en cada brocheta. Miren, fácil, ¿verdad, muchachos? Para que lo hagan en la casa, muchachos. Están callados hoy los muchachos. Fácil. ¿Eso fue el lunes? El lunes. Dicen que los lunes ni las gallinas ponen, pero pienso que también trabajan las gallinitas, ponen huevitos. Me consta. Ah, yo no sé dónde sacaron que ni las gallinas ponen los lunes, pero sí ponen. Bueno, vean cómo vamos aquí. Estoy escogiendo por tamaños, por forma. Miren. Asegúrense que cuando los coloquen en la brocheta, evidentemente, de abrirlos un poco para que el calor penetre bien y nos queden perfectas. Ya vieron. Esto me encanta. Y ahora sí. A lo que vinimos. ¿Vieron qué fácil? Se quejan del gusto. Voy a tomar aquí un poco de toalla descartable. Y voy revisando la pasta. ¿Cómo va la pasta? Yo prefería estas de colores porque le dan belleza al plato. Pero si no compré las normales, no pasa nada. Vamos a probarla. Voy a probarla. Voy a probarla. Voy a probarla. Un poquito falta. Un poquito. Bueno, entonces, voy por aquí. Voy a utilizar una paellita. Y la vamos a ir calentando. Mientras yo la voy calentando. ¿Qué les parece si nos vamos a la lista de ingredientes de lo que es la precocción de la pasta y también de lo que es el marinado del camarón? Bueno, entonces, para la pasta con camarones a la plancha necesitamos, para la precocción de la pasta, agua suficiente. Ya saben que un litro por cada 100 gramos de pasta. 200 gramos de pasta corta o larga, si prefiere, también la puede adaptar a la pasta larga. Sal, un poco de aceite, que es lo que ya nosotros tenemos en proceso. Las pastas andan por una cocción de unos 7 a 10 minutos, dependiendo de la llama que utiliza y muchos otros factores más. Bueno, para los camarones necesitamos un poco de aceite. Esto es para, en el caso ya de la cocción, el aceite, ¿verdad? Pero para lo que es marinado, 4 hojas de culantro, 6 cucharadas de jugo de naranja, jugo de limón, una pizca de jengibre rallado, pimienta y sal. Y los 12 camarones limpios que ya me vieron utilizar. Ténemelo por ahí, corazón. Bueno, yo aquí estoy calentando. Una paílita. Le voy a poner un chorrito de aceite nada más. Chorrito. Así como quien no quiere la cosa. Bueno. Y las pruebas que les he explicado, ¿qué hacemos? Todavía aguanta, falta. La pasta ahora sí ya debe estar. Así que voy a separar esto de aquí. Y vamos a herterla. Me sale mejor que irlas sacando con el utensilio propio para pasta. Ahí vamos. Aquí nada se pierde. Voy a parar aquí por mientras. Aquí nada se pierde. Fuímonos. Fuímonos, fuímonos, fuímonos. Y cuidadote que más corazón. Cuidadito me metes a clavo. Con tu mamá, con tu esposa, con tus hijos. Me metí a clavo y no es jugando. Chivola, bola. Me regalas una tacita con un poco del caldo de esa cocción. Entonces, vean, aquí. Voy a pasarla para acá porque me es más fácil, por cuestión de cámara, trabajar a este lado, ¿verdad, muchachos? Muy bien. Y esto sí ya está caliente. Un, dos, tres, cuatro. En la calle 24, no hay jamás. Tengo un gato con la punta del zapato. Casi me quedan. Vean. Óiganlo. Óiganlo. Muy bien. Esta es una faena divertida, deliciosa, práctica y sin mayor trastorno. Entonces, con más corazón. Gracias. Y voy a... Esta agüita es limpia. Pero vamos a pedirle a David que nos dé una lavadita y me lo pase. Bueno. Entonces, vean cómo va. El camarón se cocina muy rápido. Él va tomando un color naranjita, que es el color que le dice a usted que hay omega-3. ¿Ah? ¿Qué les parece? Miren. Vamos a ir dando vueltas. Y mientras tanto, nos vamos a un corte comercial y ya voy. Bien, ya tengo listos aquí los camarones. Voy a pagar aquí que estaba calentando una pailita y sigo con mi labor. Los voy a colocar aquí. Bien, cocinaditos. Y es que estoy con el guante. Bueno, ahí está. Ahora, dijo la Lora, vengan para acá que vengo a esta pailita. En esta pailita nos vamos a preparar ya la pasta como tal. Un poco de aceite. No mucho. Y le vamos a poner cebollita. Le voy a poner en juliana en este caso. Manito de punche siempre. Oigan la canción de la cocina, la música de la cocina. Qué rico. Aquí nada se pierde. Y me voy preparando con varias cosas. Aquí tengo ajito. Tengo también albahaca. Entonces, perdón, tengo, ¿cómo se llama esto? Espinaca. Espinaca, espinaca. Se me cruzaron los nombres. Estos son cuatro dientes de ajo. Y los voy a triturar un poco. Para trabajar con ellos. Si no, pues lo pica. No pasa nada. Y no me descuide la cebollita. Qué rica. Me encanta. Y a esa cebollita ya le voy a poner la espinaca. Eso así de fácil. La espinaca tienta, ya saben, una vez que va en el proceso de cocción a bajar su volumen. Miren qué fácil. Y por aquí el ajito que ya lo tengo, vamos a agregárselo. Fácil, fácil, fácil. Ya saben que aquí nada se pierde. Seguimos en la cocinadera. Miren cómo va bajando el volumen ya. Bien. Mientras se van cocinando las espinacas, voy a aprovechar para poner aquí una tapita limpia encima, que no pierda calor lo que es el camarón. Y por aquí tengo otros ingredientes que vamos a utilizar en esta cocinadita maravillosa que estamos haciendo de la pasta con camarones a la plancha. Miren qué fácil que está todo. Muy bien. Entonces, ya que estamos ahí, vamos a aprovechar para incorporar la pasta. Miren. ¿Qué pasó aquí? Por eso era que te había pedido el platito. Yo no le puse en el momento un poquitito de aceite porque no tenía donde, si filtraba, sostener, digamos, el poquitito. No es mucho, solo para que no se pegue. Solo para que no pegue. Que es lo que habríamos evitado antes. Entonces, lo remuevo así fácilmente. Ahora sí, vean, ya se desprendió, ¿se fijan? Estaba que era un almácigo. Bueno. Lo ponemos aquí. Y una vez que hacemos eso, vamos con los otros ingredientes. Vamos a poner toquecito de orégano o albahaca, según tenga, que es lo que normalmente se le pone a la pasta. Son aliados perfectos. Le vamos a poner, préstame otra de estas, ¿no? Un poco del caldo de la cocción. Gracias, hijo. Esto es crema. La perfecta. La perfecta manera de hacer esta receta. Miren. Qué rico. Vean, cremita, cremita, cremita. Crema la perfecta. Está con nosotros. Desde 1959, imagínense cuánto tiempo. Voy a utilizar este mismo. Voy a bajar aquí la llama, importante. Y vamos a agregar un poco del caldo de la cocción de la pasta. Ahí vamos. Diluimos muy bien. Cantidad la que nos guste más o menos, ¿verdad? Voy a sacar todo lo que había de la crema. Se me quedó aquí un poquito. Y ahí estamos. Miren qué bien. Delicioso, fácil, práctico. Le agregamos todo esto a la pasta. Y una vez que estamos ahí, agregamos un poquitito de sal. Voy a dejarlo apenas un minutito que agarre punto la salsa. Y ya vuelvo con lo que le falta a esta receta. Vamos a un corte comercial. Bien. Le voy a poner un toquecito de pasta de tomate. Un toquecito. Le voy a poner también un toquecito de queso. Puede ser queso seco, rallado. Ahí me voy a ponerle el ahumado. Este es un queso ahumado que yo preparo en la casa, ¿verdad? Siempre lo rayo y ya lo tengo ahí dispuesto. Y ya saben que el reciclaje es parte de todo. Entonces, yo utilizo frascos que me sirvan para esta finalidad. Y es maravilloso porque ya los cuartos ya los tengo listos. Miren qué delicia, en serio. Si no les gusta, me lo regresan, muchachos. Es como mi casita. Da gusto, ¿verdad, verlo? Ah, qué divino, qué divino. Qué divino. Voy a probar aquí porque yo tengo otra. ¿Qué es mi 함o? Riquísimo. Mām, 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 mām. Qué rico. Voy a presentarles ya el servidor. Miren. Qué rico. En serio. Voy a apartar todo esto y me dejo solo este servidor. Gracias, hijos. Oigan la musiquita, oigan la musiquita de todo lo que tengo por aquí. Bien. Entonces, esto ya está. Así como lo ven, de fácil. Miren, ya está hirviendo. ¿Se ve el hervor, muchachos? ¿Se nota el hervor? ¿Se mira? Ahí está, ¿vea? Entonces, ya que tomó hervor, ya lo tenemos listo. Vamos a apagar la llama y vamos a ir sirviendo esta maravilla de receta. Ahora, sacudan un poco para no trasladar tanto líquido y no tener que estar limpiando tanto. Pero si hay que limpiar, pues se limpia con un pañito húmedo y no pasa nada. Recuerden que esta es una porción para cuatro personas. Aléjenlo del elemento de calor. Esto es de servido inmediato. Recuerden también que esto debe hacerse inmediatamente. Y vamos a colocar, es más bonito. Es más bonito. Este pues está más bonito realmente. Miren. Este es el plato del día de hoy. ¡Qué maravillosa receta! Vean, muchachos, se lo dejo ahí para que le hagan la tomita y nos quede bien bonita. Aquí la pasamos divertido. ¿Me despejas todo esto, corazón? Gracias. Bien, mis amores. ¿Qué me les ha parecido la receta del día de hoy? Espectatuani, ¿verdad? Bárbaro de apellido brutal. Perfectuanin. Delituani. Bien, esto es Cocinando con María Esther, el programa que vos tenés que ver. Así que ya saben que nos vemos en la siguiente emisión con más cocinadita, alegre, divertida, fácil y deliciosa. Será hasta entonces. Música 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 ¡Gracias!